En pensamiento a la Palabra de Dios en el Libro de San Mateo, San Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. San Mateo capítulo 11, versículos 29 y versículos 30, dice la Palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no recibamos Palabra de Hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Durante este fin de semana, estaremos trabajando con la serie Aprender de mí. Son palabras del Señor Jesús y hoy el título es Mi Yugo, Mi Carga. ¿Cuál es el título de hoy? Mi Yugo, Mi Carga. Leímos en San Mateo, capítulo 11, el versículo número 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso se explica y aclara, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Cristo? ¿Y la carga cómo es? ¿Por qué el yugo es fácil y la carga es ligera? Ya lo veremos. Decíamos en el tema anterior que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos, capítulo 5, versículo 8. ¿Hasta dónde llegó el padecimiento de Jesús? Decíamos también que en el original la palabra padecer, el verbo padecer, involucra el sufrimiento. Por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Cuando aprendamos un poco acerca de la palabra obediencia en el contexto de Hebreos 5, 8, encontraremos cosas maravillosas donde hay un pequeño secreto para el éxito en la vida. Cristo se sometió a Dios. Cristo aceptó vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aceptó la voluntad de su Padre como última, válida y como el todo en el todo. Vamos rápidamente a completar este pensamiento del Señor Jesús con relación a lo que sufrió, a lo que padeció. Desde los días de la eternidad se había determinado, se había votado, que el Señor Jesús sería el garante, la garantía de esos seres que serían creados. Llama la atención cómo en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, aparece Cristo como ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante jugar con las palabras cordero en Apocalipsis, su significado, cordero en el Evangelio según San Juan, cuán distintos son los dos significados. En el Evangelio según San Juan es el cordero que Dios aparta para el sacrificio, pero en el Apocalipsis es el cordero que ya fue sacrificado, que fue muerto, el cordero que dio su vida. Vamos rápidamente para ver un cuadro triste y doloroso del Señor Jesús de lo que aprendió, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Aunque estaba determinado, aunque se había aprobado, una cosa es lo que se decide y otra cosa es vivir lo que ya se decidió. Por ejemplo, San Mateo, capítulo 26, mire usted lo que pasó en el monte Getsemaní cuando Jesús sabía que las cosas se habían puesto serias. Jesús sabía lo que iba a pasar. Aquella espantosa hora, vamos rapidito a ver si podemos cubrir todo esto. Mire qué cosa linda. En el monte Getsemaní, Cristo tenía la copa en la mano. Es un símbolo solamente. La copa de la ira de Dios, la copa del sufrimiento. En Getsemaní, Jesús tenía que decidir finalmente si seguía adelante con el plan de salvación o si lo echaba a un lado y se escapaba y regresaba al cielo. Tres veces dijo las mismas palabras, tres veces rogó al Padre, tres veces se presentó delante del Padre. Tan fuerte fue su sufrimiento que en lugar de sudor le caían de la frente gruesas gotas de sangre. Señal de angustia, señal de un dolor tan profundo, un sufrimiento tan espantoso que los vasos capilares se rompieron. San Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Biblia, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pregunto, ¿estabas sufriendo o no estabas sufriendo? A ver, ¿estabas sufriendo o no estabas sufriendo? ¿Sí o no? ¿Pero estabas sometiéndose a Dios? A ver, ¿sí o no? Aquí dice que sí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más adelante dice, en el versículo 42, Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice ahora? Hágase tu voluntad. Yo le pregunto, ¿se sometió a Dios? ¿Aceptó la voluntad de Dios? ¿Aceptó lo que Dios había determinado? ¿Sí o no? Cuando usted lee el capítulo 2 del Libro de los Hechos, encuentra algunas frases interesantes. La frase de Pedro, por el determinado consejo y anticipada voluntad de Dios, ¿sabía Dios el sacrificio de Jesús? Sí. ¿Estaba de acuerdo? Sí. ¿Estaba Dios de acuerdo que querías pagar el precio del pecado? Sí. ¿Sabido lo que eso le costaría a Jesús? Sí. ¿Se echó Dios para atrás? No. ¿Aceptó Cristo la voluntad del Padre? Sí. ¿Se sometió? Sí, Señor. No, necesitamos conocer, comprender y entender las palabras de Dios para entender el significado de la Biblia. San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Ponga cuidado. ¿Qué dice el verso 44? Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Padeció o no padeció? Sí. Sí. ¿Tenía Dios poder para librarlo, sí o no? Sí. Le hago la pregunta otra vez, piense su respuesta porque cayó en un gancho. ¿Le hago la pregunta otra vez? ¿La quieren la pregunta otra vez? Piense su respuesta, nunca responda corriendo. ¿Tenía Dios poder para librarlo? Sí. Y le hago la pregunta por tercera vez. ¿Tenía Dios poder para librar a Cristo Jesús? Sí. La pregunta entonces, ¿quería Cristo ser librado? No. Sí. Qué bueno que están pensando, me gusta que están pensando. Todo el que responde sin pensar, al final termina en problemas. ¿Sabía Jesús que tenía que morir en la cruz? Sí. ¿Sabía Cristo de su padecimiento? Sí. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, dice el Señor Jesús, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En ese Antiguo Testamento anunciaba la muerte del Mesías, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sufriría o no sufriría? Sí. Una cosa es saber algo, otra cosa es vivirla. Ahora Él sabe lo que sabe, pero ahora viene el momento donde se cumple lo que tiene que cumplirse. ¿Qué pasaba con su naturaleza humana? ¿Se resistía o no se resistía? ¿Se resistía o no se resistía? Él sabía todo, pero no lo había vivido. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se sometió a Dios o no se sometió a Dios? ¿A ver sí o no? Sí. Necesitamos conocer a Jesús. Por eso Él dice, aprendé de mí. Si nosotros aprendiéramos de Jesús, nos someteríamos a Dios y la mitad de todos nuestros males desaparecerían. ¿Puedo leer un par de versículos a la Biblia que le moleste? ¿Puedo o no puedo? Sí. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa esto? Cuando usted se apoya en su propia prudencia, cuando usted se apoya en lo que usted piensa, en lo que usted cree, usted se separa de Dios y se convierte en un maldito. ¿Sí o no? Versículo 7. Bendito el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconocelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoye en tu propia opinión. No temes que vaya a parte de del mal porque eso es el todo del hombre. Mi pregunta, ¿debemos someternos a Dios, sí o no? Confiar en Dios, sí o no. Aunque sea la muerte, sí, Señor. Y es lo que Cristo está haciendo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahora viene el punto clave para nosotros entrar en el tema de hoy. Versículo 45, San Mateo, capítulo 26. Ponga cuidado, por favor. Mateo 26, 45. Si puedo ir un poquito más rápido, iría más cómodo. Me gusta la velocidad. ¿Estamos listos? Bien, agárrense bien porque vamos a correr un poquito. Versículo 45. ¿Qué dice el verso 45? San Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿qué cosa? Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Sabía Cristo que venía una hora de dolor y sufrimiento? De angustia y ansiedad. ¿Sí o no? ¿De golpes? ¿Sí o no? Pero eso no era lo que le angustiaba. Lo que le angustiaba era que en esa hora espantosa, el Padre retiraría la mirada de Él. Porque Él tomaría el pecado de la humanidad y moriría como un maldito de Dios. La copa de la ira de Dios. Déjenme aclarar eso rapidito. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la acción de justicia que Dios lleva a cabo para destruir todo lo que daña a sus hijos y a su creación. Cuando el pecado se encendió, cuando el pecado apareció, se encendió la ira de Dios para destruir el pecado, acabar con el pecado. Dios mismo vino a la tierra para darle una oportunidad a los seres humanos. ¿Habló Dios con Adán y Eva? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de la simiente de la mujer. ¿Es Cristo la simiente de la mujer? Sí. Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios viste con túnicas de piel a Adán y Eva. ¿Es Cristo la simiente de la mujer? Sí. ¿Es Cristo el redentor? Sí. ¿Dios se hizo hombre? Sí. Para pagar el precio del pecado. Dios no pasó por alto el pecado. Si usted cree que se salvará en sus pecados, usted se equivocó. Dios no salva del pecado, pero no en el pecado. Y recuerde que la paga del pecado es la muerte eterna. Ponca cuidado. El Señor Jesús tomó sobre sí el pecado y lo clavó en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, 15, dice que clavó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre la potestad de las tinieblas, triunfando sobre Satanás y sus demonios, y lo clavó en la cruz y acabó con el pecado y con la maldad. El Señor Jesús mató el pecado en su propio cuerpo. El pecado es odioso. Así que Cristo fue objeto de la ira de Dios porque la paga del pecado es la muerte, la muerte eterna. Y Cristo se lanzó a pagar el precio del pecado. Por eso gritó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿qué cosa dice? ¿Por qué me ha desamparado? La hora, la espantosa hora. San Juan capítulo 17, versículo 1, vamos rapidito. Juan 17, 1. La verdadera mayordomía nos pone en comunión y contacto con Jesús para saber, para conocer, comprender y entender que Cristo es el dueño de todo, inclusive el dueño de nosotros. Y si nos sometemos a Cristo, como Cristo se sometió al Padre, entonces seremos excelentes mayordomos y yo digo, alabados en nombre de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 1, ¿qué dice Juan? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia, la hora de la separación, la espantosa hora, pero también la hora del triunfo, la hora de la victoria, la hora de la derrota del pecado, la maldad del diablo, su demonio y todo lo malo. La hora victoriosa, la hora cuando el pecado sería completamente muerto en el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Yo digo, alabados en nombre de Dios. San Juan capítulo 7, versículo 30, recuerde, estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? San Juan capítulo 7, versículo 30, ¿cómo dice el verso 30? San Juan capítulo 7, versículo 30, ¿cómo dice? Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, ¿por qué? ¿Qué dice ahora? Aún no había llegado su hora, pero cuando la hora llegó, ¿lo agarraron o no lo agarraron? ¿Lo golpearon o no lo golpearon? ¿Sí o no? ¿Sabía Jesús de esa hora? ¿Sabía que llegaría a esa hora? ¿Se mantuvo firme? A ver, ¿sí o no? ¿Pasó todo lo que pasó por amor a usted? ¿Sí o no? ¿Merece Cristo que usted le ame a Él? ¿Le amó el primero a usted? Señores, miren, dejémonos de cuento, esto es un asunto de amor. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ha hecho por amor. ¿Qué podemos pagarle a Dios? Y como Él nos amó, espera que nosotros le amemos. Cuando usted se sacrifica por amor, usted es feliz en medio del sufrimiento. ¿Es así o no es así? Capítulo 8, versículo 20, San Juan. Dice Juan 8, 20. ¿Cómo dice? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué dice? Porque aún no había llegado su hora. En ese maní, ¿sabía que había llegado la hora, sí o no? ¿Sabía lo que le vendría, sí o no? Por eso se estremecía como una hoja de papel. Por eso sudó grandes gotas de sangre en lugar de sudor. Él sabía lo que venía. Imagínense, Satanás y todos esos demonios, esperándose por un... Si nosotros, si nosotros conociéramos a Jesús verdaderamente, nuestra vida sería completamente diferente. ¿Es así o no es así? San Juan capítulo 12, vamos rapidito, San Juan capítulo 12. La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. No hay que inventar nada, ya todo se inventó. Todo lo que hay que saber ya está aquí, ya el Señor lo plasmó aquí. San Juan capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dice el verso 23? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice ahora? Lleva mucho fruto. ¿Cayó en la tierra Cristo sí o no? Sí, lo enterraron. ¿Murió o no murió? Lleva mucho, murió, lo acabaron, lo acabaron, pero resucitó. Yo digo, alabados, el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo digo, alabados, el nombre de Dios. Los mártires morían cantando, cantaban y cantaban y se les quemaban los pies, se les quemaban las piernas, el cuerpo entero encendido y ellos cantando. ¿Y dónde estaba el dolor? No sé. Y dejaban de cantar cuando se les quemaba la garganta. Yo digo, alabados, el nombre de Dios. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Está usted sirviendo a Dios? ¿Es un fiel mayordomo? Señores, ¿nos estamos entendiendo verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Padeció Jesús? ¿Sufrió Jesús? ¿Murió Jesús? ¿Tenía un propósito Jesús? Sí, Señor. Ahora, dice Él, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Ahora, más, para esto he llegado a esta hora. ¿Sabía lo que le iban a hacer? ¿Sabía o no sabía a Cristo lo que le iban a hacer? ¿Sabía a Cristo que esa es la única manera de salvarle a ustedes, salvarme a mí? ¿Le ama a Cristo a usted? ¿Me ama a mí? Es un asunto de amor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía que se era levantado en una cruz, sí o no? Todo el que era levantado en una cruz, en un madero, ahorcado, etc., etc., moría como un maldito de Dios, sin derecho a la salvación. Solo se levantaba en una cruz o en un madero a los que eran enemigos de Dios. Por eso los judíos decían, crucifícale, crucifícale. Era un odio tan diabólico, un odio tan endemoniado, que querían que Cristo muriera como un maldito de Dios para que ni siquiera tuviera derecho a la salvación. Hay una serie que grabamos que se llama El significado de la cruz. Perdonen el anuncio. Vaya a la página, la voz del consolador.org y busque esa serie. Y si usted no llora con el tema que se llama Abandonado de Dios, pues entonces usted no tiene corazón. ¿Cómo se llama la serie? No, el significado de la cruz. ¿Y cuál es el sermón que quiere saber si usted tiene corazón de plomo o de carne? Abandonado de Dios. Mire, oiga ese sermón, oiga ese sermón. Y eso va a probar, mire, le va a probar hasta los cimientos. Yo le pregunto, ¿tenía Cristo poder para escaparse de la cruz? Sí. ¿Es Cristo el Todopoderoso Creador? Sí. ¿Es Cristo de Manuel Dios con nosotros? Sí. ¿Es el Verbo de Dios? Sí. ¿Pero y por qué se sometió? ¿Merece usted que le haya hecho eso por usted? Entonces despiértese, compadre. Usted es una persona importante para Dios. Despiértese, por favor. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Si Dios te dio a Jesús, ¿qué cosa que tú necesites, él no te podrá dar? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? La hora. Cristo padeció, Cristo aprendió la obediencia. Ha llegado la hora. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Me gusta la frase, aprended de mí. Y antes de aprender más de esa frase, necesitamos, por la gracia de Dios, conocer, comprender y entender el significado de esa palabra obediencia. Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Terminemos con esto de Hebreos 5, 8. Y entonces vamos a la otra sección. No sé a ustedes, pero a mí me apasiona la Biblia. Y yo pregunto, ¿está la Biblia respondiendo lo que le estamos planteando, sí o no? ¿Es de la Biblia la que está hablando, sí o no? Llegó la hora espantosa de Cristo Jesús, se mantuvo firme, se mantuvo fiel, padeció y sufrió todo lo que había que padecer, se mantuvo y dio firme la decisión de que Cristo pagara el precio del pecado, sí. Entonces usted es una persona privilegiada, le ama al Padre, le ama a Jesucristo, le ama al Espíritu Santo y los ángeles le apoyan. ¿Qué dice Juan 3, 16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Terminemos con Hebreos 5, 8, esta sección. ¿Qué es lo que significa obediencia? Dice el versículo 8, Y aunque era Hijo, aunque era el Mesías, aunque era el Ungido, aunque era Emanuel, aunque era Dios con nosotros, aunque era el Hijo del Hombre, aunque era Dios hecho Hombre, aunque era Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, aunque era quien era, dice aquí, por lo que padeció, ¿aprendió qué cosa? Aprendió la obediencia. La palabra obediencia que aparece aquí, significa sumisión a lo que se escucha. ¿Qué significa? Sumisión a lo que se escucha. Es una palabra que es muy interesante y es combinada, tiene dos partes, un prefijo y la raíz de la palabra, que es un verbo, el verbo acúo. Y aquí aparece la palabra hipacoé. Acúo significa escuchar, hipo significa debajo. Significa someterte a lo que escucha. Significa ponerte debajo de lo que escucha. Significa obedecer fielmente la voz del que habló. ¿Recuerdan la palabra hipopótamo? ¿Sí o no? Es un animal que vive debajo de qué? Del río. ¿Recuerdan la palabra mesopotamia? A ver, ¿sí o no? Así que esta palabra dice que Jesús se sometió a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho. Aceptó obedecer a Dios. Este verbo nos ayuda a entender o nos presenta la idea de una respuesta obediente a alguien que habla. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos rapidito. Segunda de Corintios 10, 5. La Biblia es un manantial. Y cuando usted logra descubrir el secreto y es que la Biblia se explica ella misma, usted entra a un universo de conocimiento. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me someto a Cristo y acepto lo que me diga. No importa que no lo entienda. ¿Se sometió Pablo? ¿Se sometió Pablo a Cristo, sí o no? ¿Qué le hicieron a Pablo al final de su carrera? Le cortaron la cabeza. ¿Se sometió Pedro a Cristo, sí o no? ¿Qué le hicieron a Pedro? Lo crucificaron. ¿Qué le hicieron a Andrés? Lo crucificaron. Y así a cada uno de los apóstoles se sometieron a Cristo y dieron su vida para testimonio suyo y mío. Y hoy día ¿qué haremos usted y yo? El verdadero mayordomo se somete a Dios. Acepta la voluntad de Dios y hace lo que Dios pide, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. Romanos capítulo 5, versículo 19. Me gusta la Biblia porque no te deja en el aire. Romanos 5, 19. ¿Cómo dice el verso 19? Romanos 5, 19. ¿Qué dice la Biblia? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué dice ahora? Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Qué cosa? Justos. Adán versus Cristo. Adán desobedece y viene el pecado y la maldad y todas estas cosas. Ahora Cristo viene, se hace hombre y se somete a la voluntad de Dios. Obedece a Dios y trae salvación y vida eterna. Pregúntese, ¿a quién usted se está sometiendo? ¿Quién es el rey de su vida? ¿Quién es su amo? Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué hay en la mente de Pablo cuando dice siervo de Jesucristo? ¿Qué significa siervo? ¿Qué significa dulos? ¿Significa esclavo? Yo le pregunto, ¿los esclavos se compraban o no se compraban? ¿Se compraban o no se compraban? ¿Compró Cristo a Pablo con su sangre, sí o no? ¿Era Pablo propiedad de Cristo, sí o no? ¿Dio Cristo su vida para comprar a Pablo, sí o no? ¿Tenía Pablo un valor incalculable por la sangre de Cristo, sí o no? ¿Y a usted le compró también? ¿Cuánto vale usted la sangre de Cristo Jesús? ¡Levante la cabeza! ¡Levante la cabeza! ¡Usted no es príncipe ni princesa! ¿Usted es un rey? ¡Eso lindo! ¡Sí, está lindo! A ver, ¿se aceptan el asunto de ser rey, sí o no? ¡Sí! Hay personas que no lo quieren creer, que no, que no, que no, que es cosa linda. Bueno, pues usted tiene problemas con la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos rapidito. ¿Usted crea la Biblia, sí o no? ¡Sí! ¿Cree o no cree? ¡Sí! ¿Cree o no cree? ¡Sí! Entonces salga de aquí con su reinado aunque no tenga corona. Bueno, hágase su corona en su casa, compadre. No se preocupe. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y qué dice ahora? Y el soberano. ¿De quiénes? Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué dice ahora el versículo 6? Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es mi nombre? Rey Andrés. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Nos falta leer más la Biblia para creerle a Dios. Necesitamos leer más la Biblia. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? A ver, ¿sí o no? Cuando tenga tiempo, lea Efesios, capítulo 2, versículo 6. Dice que estamos sentados con Cristo en el reino celestial. Estamos sentados con Cristo en su trono. Y lea Apocalipsis 3, 21. Bueno, Cristo promete que nos sentaremos en su trono. Amigo, amiga, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos aprender más acerca de la persona de Jesús para que nuestra mente se afine con la mente de Dios. Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Cristo aceptó la voluntad de Dios. Ahora voy a poner el nitro, voy a poner un poco de velocidad, porque hay muchas cosas que les quiero decir, el tiempo no nos dará, porque mañana hay que hacer otras cosas y pasar a otras cosas. Ponga cuidado ahora. San Mateo, capítulo 11, versículo número 29. Mire usted los verbos. Vamos rapidito, por favor. Los verbos son importantes cuando usted está estudiando la Biblia. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice el verso 29? ¿Qué dice Jesús? Mateo, capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice el 29? ¿Cómo dice? Mateo 11, 29. Dice el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. ¿Para qué? ¿En qué modo está el verbo llevar? Imperativo. Llevad. No es una petición, es una orden. ¿En qué modo está el verbo aprender? Imperativo. Es otra orden. Cristo nos está ordenando. Tomen mi yugo. Le estoy ordenando que se pongan este yugo. Cristo está diciendo, les ordeno que aprendan de mí. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Ahora, ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Vuelva y mire otra vez ahora el versículo 30. ¿Cómo es el yugo de Cristo? ¿Y cómo es la carga? Si Él está dando una orden y dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si el yugo que tenemos es tan pesado que nos está matando y la carga que tenemos nos está aplastando, entonces tenemos un yugo y una carga que nosotros nos inventamos. No es la de Jesús. Ahí, mamá. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo o no tiene sentido? A ver, sí o no. Él ordenó. Tengan mi yugo, mi carga. Móntensela encima. Ah, le prometo que mi yugo es fácil. ¿Y mi carga es? ¿Cómo es tu yugo? ¿Cómo es tu carga? Sea sincero con usted mismo. ¿Está usted llevando la carga y el yugo de Jesús? ¿Dónde se usan los yugos? ¿Con los bueyes? ¿Saben lo que es un buey? ¿Seguro que saben lo que es un buey? ¿Alguno ha visto usted un buey? Bien. ¿Ha visto un yugo de lo que usan los bueyes? ¿A dónde le ponen el yugo al buey? ¿En el cuello o en la cintura? ¿Alguno quiere que le pongan el yugo de que en la cintura? Eso no, eso va aquí, compadre. Ahora, ¿sabe usted la técnica del yugo? ¿Para qué le ponen yugo? Ponga cuidado. ¿Cuánta gente, cuánto bueyes yugan? Oiga todo lo hermoso que hay detrás de todo esto del yugo. Ponga cuidado. ¿De quién es el yugo que Cristo dice usted que se ponga? De Él. Porque mi yugo es fácil. Y ligera, mi carga. Usted tiene que ponerse el yugo de quién? De Cristo. ¿Y la carga de quién? De Cristo. Si usted se está aplastando debajo de la carga que tiene, el yugo que tiene, no es el de Cristo. Usted no es cristiano, es un religioso. Ahí, mamá. Me creé un ingenio, el ingenio Quisqueya. Y podía ver los carreteros, seis bueyes, enyugados, dos bueyes por yugo. La carretera, la carretera, la carretera de madera llena de caña de azúcar. Y el carretero, con una vara larga y una puya de acero al final de la vara, le ponía nombre a todos los bueyes. Y colocaba los bueyes, un buey viejo experimentado con un buey joven. Para que el buey viejo enseñara al buey joven. Porque de lo contrario, un buey joven que no conoce, mata al compañero. Y se mata, así me sucede nunca. Pero el buey viejo sabe cómo usar la fuerza del buey joven y carrilarlo y trabajar menos. ¿No se estamos entendiendo? ¿No se estamos entendiendo, sí o no? Y usted podía ver cómo esos carreteros eran tan sabios, tan inteligentes, que en... ¿Ustedes saben cómo son los cañaverales o no lo saben? Son autopistas, ¿verdad? Con asfalto y todo eso, ¿verdad? Ahí díganme que sí, para decirle que usted no sabe nada. Cuando llovía y había que sacar esa caña del monte, del cañaveral. Y eso estaba lleno de lodo. ¿Qué usted cree que hacía el carretero? Usar toda su pericia para que los bueyes hicieran su trabajo. Yo le pregunto, ¿cómo buey sabe Cristo lo que hay que hacer? Díganme sí o no. ¿Se conoce el camino? Hebreos capítulo 4. Vamos a ver si es verdad que se sabe el camino. La Biblia es hermosa. Hebreos capítulo 4. Qué cosa linda. Cristo se presenta aquí como un buey, porque dice, ponganse en mi yugo, yuguémonos con Cristo. Dice el versículo 14, por tanto, Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, ¿qué cosa dice? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semecanza. Pero, ¿qué dice? ¿Sabe Cristo o no sabe? Entonces, confíese a Él. Deje que Él conduzca el negocio. Permítale dirigir el asunto. Cuando el buey joven, deja que el buey viejo lleve el asunto, salen a feliz término. Y cuando el buey joven no quiere someterse, ¿qué usted quiere hacer al carretero? Y le desayas atrás, le desayas a sangre. Y entre el buey, el buey que lo lleva, y el carretero que lo puya, el animalito este tiene que meterse en el carril, porque si no va a acabar con todo el mundo. ¿Me están entendiendo? ¿Me entienden o no entienden? A mí no me lo contaron. Yo lo veía. Y como niño le decía al carretero, ¿usted es un abusador? Y me ponía a llorar. Y él se sonreía. Y después, como niño, me explicaba. Andresito, no. Yo no soy abusador. No es de otra manera, mi hijo. O ese buey me va a destruir todo. Si él no se somete al surco. Si él no me sigue al buey que le puse al lado, se va a matar él, me va a matar el buey, me va a acabar con todo. Tengo que someterlo, Andresito. No hay otra manera. Y cuando yo le decía, sí, pero le duele. No hay otra forma, Andresito. Es con dolor que aprenden. Cuando el tiempo pasaba, yo le preguntaba al carretero. Y aprendió. Y él se rey, decía, míralo. Cosa linda. Y va derechito. Y toda la cicatriz detrás. ¿Cómo usted la quiere? ¿Cómo la quiere? ¿Con chile o sin chile? ¿Cómo la quiere? Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo lo quiere mi negro? Ah, no, señor. Lo quiero fácil. Fácil. Métete al surco. Yo le hago una pregunta. Los que tienen muchos años en la iglesia. ¿Se han dado cuenta que hay gente que no entiende? Vamos a leerlo en la Biblia. Salmo 32. Vamos a leerlo. No sé si a ustedes les pasa eso, que cuando la cosa se pone buena, el tiempo se acaba. ¿Se han dado cuenta? Así me pasaba cuando iba a visitar a mi novia, que es mi esposa, sigue siendo mi novia. Yo llegaba y 15 minutos después, ya habían pasado dos horas. ¿Entendieron? Y le decía, oye, mi negra linda. Ella miraba el relé y me decía, gordo, yo creo que ya tú te vas a tener que ir. Cosa linda. Pero si yo acabo de llegar. Ya teníamos dos horas hablando. Hablando cualquier bobería, pero cuando usted ama a una persona, el tiempo no cuenta. Salmo 32. Vamos rapidito. Ay, señores. Salmo 32. Me gusta como la Biblia lo dice. Versículo número 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. San Mateo capítulo 11, versículo 30. ¿Cómo dice Cristo que es su yugo? ¿Cómo es su yugo? ¿Por qué el yugo de Cristo es fácil? Porque el yugo representa sus enseñanzas, sus lecciones, su dirección. El buey viejo, que estaba inyugado con el buey joven, si el buey joven se dejaba llevar, entonces alaban parejo. Pero si el buey joven quería alar, como le daba la gana, el buey viejo sabía y tenía técnica para retorcerle el cuello. O te somete o te someto. Y atrae el carretero con la puya, le puyaba del lado que necesitaba que el animalito ese se enderezara. ¿Cómo usted la quiere? ¿Con puya o sin puya? A ver, con puya o sin puya, ¿cómo la quiere? No sea bobo, someta, sea Dios y esté tranquilo. Deje que Dios sea Dios, ¿o no? Deje que Dios sea. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si Él te dice, mi negro, hazlo así, hágalo así, y usted verá la gloria de Dios. ¡Qué barbaridad! El yugo representa las enseñanzas, las lecciones, los principios y valores de Cristo Jesús. Cristo ganó el derecho a la salvación, por eso es fácil, mi yugo es fácil. ¿Pagó Cristo el precio de mis pecados? ¿Sí o no? ¿Si acepto a Cristo como un único y suficiente Salvador al alcance de la salvación y vida eterna? ¿Sí o no? ¿Enviará a Cristo su Espíritu Santo para que me guíe y produzca en mí el querer como lo hacía por su buena voluntad? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso es difícil o fácil? Créale, créale al Señor. Pedro pasó toda la noche tratando de pescar y no consiguió nada. Y en la mañana siguiente, Cristo le dice, ¡Ey, me pueden prestar la barca para predicarle a toda esta gente! Si, Señor, ¿cómo no? Y mientras Cristo predica, están lavando las redes. Y cuando termina de predicar, le dice a Jesucristo, ¡Ey, vamos, vamos a pescar! ¡Cosa linda! ¿Cristo era pescador o carpintero? Acayeron en la trampa. Viste, es el Creador todopoderoso de todo lo que existe, no sabía agarrar tan bobamente. ¿Quién hizo todos los peces del mar? ¡Cristo! Cuando le vinieron, a mí me encanta la Biblia, cuando vinieron a pedirle el tributo a Jesucristo y hablaron con Pedro, Pedro cometió un error. Y fue que dijo que sí, que Cristo iba a pagar el tributo. Mi pregunta, ¿es Cristo el Hijo de Dios? ¿Tenía Cristo que pagar algún tributo? ¡No! Porque Dios es Dios y es su papá. Los hijos de los reyes no pagan ningún tributo. Y Cristo le dice, pues está bien, Pedro, mira, para que esta gente no se incomoden. Oye lo que tú haces. Oiga bien. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que tú atrape, ábrele la boca, que tiene una monedita en la boca, es un estatero de cuatro dracmas, págalo por ti y por mí. ¿Qué le está diciendo Cristo a esta gente? Soy el Todopoderoso Creador. ¿Cuántos millones de peces hay en el mar? ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Fue Pedro o no fue? ¿Tiró el anzuelo o no lo tiró? ¿Sacó el pececito o no lo sacó? ¿Tenía la moneda en la boca o no la tenía? ¿Con quién estamos tratando? Con el Todopoderoso Creador. ¡Qué carpintero ni qué pescador! Cristo es el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Él es capaz de hacer lo que nadie se puede imaginar. Alabado sea el nombre, alabado sea el nombre de Dios. Miren, mejor les muestro aquí, porque si uno se sigue emocionando, vamos a tener problemas. ¿Mi yugo es? ¿Y mi carga es? ¿Qué significa la carga? La carga significa la salvación. No, la carga de la salvación es ligera. ¿Por qué es ligera? ¿Podemos echar otra carrerita ahora? Vamos al libro de Isaías. Miren qué cosa linda. Aquí vamos a terminar. Perdónenme, a mí me gusta la Biblia. Y a veces, bueno, me excedo en las madrugadas, porque uno mientras más la lee, más la ama. ¿Es así o no es así? Isaías capítulo 37. Vamos rapidito. Isaías capítulo 37. Isaías 38, perdón. Isaías capítulo 38, versículo 17. Vamos rapidito. ¿Qué dice el 17? He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas. ¿Qué cosa? Todos mis pecados. Y la carga del pecado, Cristo la llevó. ¿Cómo es la carga para mí? Ligera. ¿Es ligera o no ligera? Isaías capítulo 53, versículo 6. Recuerda el método bíblico, gramático, descriptivo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de quiénes? De todos nosotros. Y llevó todo mi pecado. Entonces, ¿cómo es la carga mía? Ligera, si estoy en Cristo. Si no estoy en Cristo, me está aplastando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Versículo 11. Isaías 53, dice el 11. Llevará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. Cargó Cristo mi pecado, ¿sí o no? Pagó mis pecados, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué lo estoy rumiando? ¿Saben lo que es rumiar? ¿Qué hacen la vaca durante el día? ¿Y en la tarde, qué hacen? Cuando usted se encuentre con una gente que empieza a rumiarle que era malo, que era pecador, usted dice, pero, 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 tú eres un ser humano o eres una vaca. Hay gente que vive rumiando su pecado y su vida pasada, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y eso a quién le importa? Si ya Cristo te perdonó, te lavó con su sangre, se olvidó de esos pecados, ¿por qué tú me lo tienes que tirar en la cara? Ay, si usted supiera quién era yo, no me interesa. Dígame quién es ahora. Versículo 12. 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es el yugo de Cristo? Fácil. ¿Y cómo es la carga de Cristo? Ligera. ¿Por qué es ligera? Porque ya la cargó. ¿La cargó o no la cargó? ¿Acepta usted el yugo de Cristo? ¿Acepta usted la carga de Cristo? Y finalmente San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Mire qué cosa linda. Vaya a su casa hoy con la frente en alto. Juan 1, 29. Conozca a Jesús y entonces acepte sus bondades, sus lecciones y obedézcale. Él sabe lo que está haciendo. Juan 1, 29. Dice, el siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Ayro, que carga el pecado del mundo, que lleva el pecado del mundo, que se echa encima el pecado del mundo. Mi pregunta para usted, ¿qué prefiere? ¿Cargar sus pecados o echarlo en Cristo Jesús? ¿Acepta usted obedecer a Cristo conforme a su voluntad? ¿Sí o no? ¿Acepta usted el yugo de Cristo? Recuerde que él dice, mi yugo, y dice, mi carga. Cuando habla de la cruz, dice, San Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mis, niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Aquí no está diciendo, tome su yugo. No, está diciendo, mi yugo, está diciendo, mi carga. Queridos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué prefiere usted llevar, el yugo suyo o el yugo de Cristo? ¿Qué quiere, la carga suya o la carga de Cristo? Si usted siente que el yugo lo está matando, no es el de Cristo. Y si siente que la carga lo está despedazando, lo está aplastando, no es la de Cristo. Conozca a Jesús. Él dice, y hallaré descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Jeremías. Jeremías tiene una lección interesantísima para nosotros. Capítulo 6, versículo 16. Tenemos que ir a las sendas antiguas. Estamos estudiando cosas que pasaron hace dos mil años. Cristo pasó por aquí hace dos mil años. Jeremías nos dice, Jeremías 6, 16, así dijo Jehová. ¿Qué cosa? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dice ahora? Y hallaré descanso para vuestras almas. Aquello dijeron, no andaremos. Nosotros decimos, sí andaremos. Si usted decide andar en la senda de Cristo Jesús, si decide aceptar el yugo de Cristo y decide aceptar la carga de Cristo, póngase en pie conmigo. Amigo, amiga, le recomiendo que aprenda más de Cristo. De fin de semana necesitamos aprender de Él. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos ofrece su yugo y su carga. Sin embargo, tenemos pendiente el verbo aprender. ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa en la boca de Cristo aprender de mí? Sí, es una orden, no es una sugerencia. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Mire los verbos. Mirad una orden. Preguntad otra orden. Andad otra orden. Pero todas esas órdenes que Dios nos da son para nuestro bien y para Él tener el derecho legal espiritual de darnos su bendición. ¿Acepta usted las órdenes de Dios para bendición de su vida? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos al Señor. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciendo sí a sus órdenes. Sabemos que nos dio a Jesús porque nos ama. Nos cuide y nos protege cada día. El sol sale cada mañana, la lluvia y las estaciones del año. Todo usted lo ha creado para cuidarnos, para protegernos, para bendecirnos, para guiarnos, para dirigirnos, para hacer posible la existencia en este mundo. Padre, usted nos ha dado todo. Hoy aceptamos su voluntad, aceptamos su autoridad, aceptamos sus órdenes. Hoy nos sometemos a usted, aceptamos su palabra, aceptamos sus principios. Hoy nos reconocemos como mayordomo suyo, no dueño de nada. Hoy rendimos delante de usted nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia, todo. Hoy, Dios, le damos todo el derecho legal espiritual para que nos dirija y nos gobierne. Hoy le entregamos todo, Padre amado, haga nuestra vida a su voluntad, ahora y siempre. Aceptamos su yugo, Señor Jesús, aceptamos su carga y nos rendimos a usted, querido Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.